Para hacer palanquetas, atole, agua, tamales y más, el amaranto es uno de los alimentos prehispánicos con alto valor nutricional que se sigue cultivando en la Ciudad de México. De manera artesanal, habitantes del pueblo de Tullegualco en la delegación Xochimilco siembran como en la época prehispánica la semilla con las manos y todo de manera orgánica. Nos encontramos en la comunidad de Santiago Tullegualco, la actividad principal es la producción del amaranto. La zona del Teutli se caracteriza ancestralmente porque ha sido la punta de lanza para que en todo el país se pueda sembrar el amaranto, hacer la transformación artesanal en palanqueta, hacer la transformación artesanal haciendo las harinas para poderla convertir en atoles, en galletas, en tamales. El amaranto es una promesa muy variable en la cuestión de alimentos. Es tan versátil y tan bueno que en semilla lo puedes tener, tiene un costo. A la transformación se va a lo mejor al 100% de su valor y en la comercialización se va a más. Entonces el amaranto tiene la ventaja de poder darnos en todos los sentidos buena respuesta económica para la gente que se interesa en la producción del amaranto, en el desarrollo del amaranto. Es como rescatar y mantener vivo una tradición milenaria como es el amaranto. Los aztecas nos los dejaron grabados en piedras para que nosotros tuviéramos ese antecedente. Esta actividad también nos ha permitido tener o que podamos subsistir centenariamente en la producción de amaranto. Al nosotros hacer esta actividad estamos llevando a la zona cerril aproximadamente 1200 kilogramos de suelo o de sustrato. Con eso estamos ayudando a la erosión natural que tiene la tierra, el suelo. Tenemos aproximadamente ahorita arriba de 800 familias que están dedicadas al amaranto, que siembran el amaranto, lo transforman y viven del amaranto. Con información de Iván Santiago y Verónica Torres Lizama e imágenes de Enrique Rivera Notimex 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 Notimex